Mi nombre es Javier Gonzaga Valencia Hernández, soy profesor anunciado de la Universidad de Caldas en la red de Guatelajara, soy parte del grupo Agua de mis proyectos. En este encuentro he trabajado el tema sobre el licenciamiento ambiental entre la legalidad y la legitimidad en Colombia. Este tema tiene mucho que ver con la propuesta para este año de la red, porque pienso que el licenciamiento ambiental es una forma también, y la forma como las comunidades participan o no participan en el licenciamiento ambiental, es una forma de violencia también y que se aplica por parte del Estado y las compañías, las compañías al no permitir o dar mal información a las personas, a las comunidades cuando se presenten en un proyecto. Obviamente, pues también ahí está, en esta propuesta, la utopía, la construcción de un marco jurídico-político que involucre a las comunidades en la toma de decisiones, en la toma de decisiones en el tema de la licencia ambiental, especialmente en los proyectos de gobierno, en la toma de decisiones desde el principio. Es decir, que las comunidades pueden no participar cuando ya la decisión esté tomada o está a punto de tomarse, que esta decisión está aquí en un camino lleno de temas técnicos, pero no de temas sociales con interés a la comunidad. Entonces, lo que utilizamos es que se deben de incorporar muchas reformas políticas y jurídicas y se requiere mucha movilización social para que esta reforma también se lleve a cabo para poder que las personas puedan participar de manera efectiva en la toma de las decisiones desde los proyectos que han impedido impactar directamente sus territorios y las vías de ellos. En las ponencias que se han presentado en este encuentro, hemos visto que hay un estilo, hay un modus operandi, tanto de la empresa como del Estado, con relación a la participación de las comunidades y las ciudadanías en las decisiones modus operandi, que lo encontramos en que es la parte de información, también es una insuficiente participación, simplemente solicitan a una parte de la población y esta población generalmente se le habla con temas muy técnicos o se les da y con la subversalizada. Lo que redunda en un momento determinado es que no se estén satisfechas de su participación y mucho menos se sientan respaldados tanto por el gobierno local como por el gobierno regional y nacional en la protección de su medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.